¡Suscríbete al canal! 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 Y esos videos los hizo Javier Ruido No, pero es que mira Se ha hecho mucho trabajo desde antes El problema es No que los videos Sean de cierta forma O la calidad a lo mejor de las cámaras De antaño a las de ahora Puede haber diferencia El chiste es la historia y que quieras mostrar En cada uno de tus videos O sea, hay quienes quieren irse sobre El lado extremo de Presentar alcoholismo Este Alcón, droga ¿Por qué seguir hablando de que somos pobres, Miguel? O sea, ¿por qué las bandas se empiezan? Ahí en la tierra, en la banqueta Si somos pobres No me lo estés diciendo en cada video ¿Sabes qué? Ahí nomás gacho, nomás culero Tírate ahí y ahí con la cerveza Yo creo que la banda piensa que si subes videos así Como con la chela, pobreza La gente le va a gustar Porque ellos creen Que el público es lo que busca Pero yo no creo que el público busque eso Yo creo que el público busca Mira Superación o cosas bien hechas Claro, claro Mira, una Para empezar Ya sabemos que estamos jodidos Ya lo sabemos No me lo estés diciendo No, eso te ve No me lo digas en cada video Yo cuando te conocí con tu rasta Si estabas bien jodido En cada video Hacen lo mismo Hacen otro video ¿Sabes qué? Ahora ya no va a ser ahí tirado Ahora va a ser Allá en el pasto También lo más jodido Que se vea Porque ni siquiera se preocupan Por un fondo Invitan a sus amigos A que salgan el video Pero ni siquiera hay disciplina Hay orden Terminan haciendo lo que quieran Y el video sale así Otra vez Parecido al anterior ¿Sabes qué se pueden hacer? Ahora todos Todos quieren No, es que yo tengo unos amigos Que son del club de motos De fulanito Y todos quieren Darle la pinche chingada foto Y los que más lucen Son los de las motos Menos el grupo Es que ya se cabronó Por favor ¿Usted qué piensa? Yo lo veo como que Quieren hacer videos Como los de banda Pero Pero sin dinero En región 4 Porque Lo de banda es lo mismo Chelas, viejas Autos Con carrazos Y acá es lo mismo Chelas, viejas Pero con bicicletas En menos calidad Lo más difícil Con lo que te has encontrado A la hora de realizar un video Lo más difícil Pues Que no pagan De que se aferran a su video Dicen Es que yo así lo quiero Y aunque tú digas Muy cerrados Lo más difícil Para ti Miguel Lo más difícil para mí Es que no pagan Lo que deben de pagar Por lo que ellos están pidiendo Quieren cosas súper chingonas Y Dos mil pesos No me jodas señor Para mí lo más difícil Es que muchas veces El mismo cantante No se sabe su letra Y entonces No cuadra Es que no cuadra Lo que estoy cantando Pues güey Si no te sabes La canción ¿Cómo va a cuadrar? Es que me la concluyste ¿No? O sea Para ti Para mí Lo más difícil Es que Las bandas Se aferren A fuerza Que se le hizo amigo Su novia Su primo Y es que lo traje No güey Tú vienes a trabajar Siempre le decimos Hasta me han regañado No déjalo No güey Venimos a trabajar No a jugar Si vienes a jugar Entonces no me vengas A quitar mi tiempo Eso Yo si me molesto No Y lo digo Si me molesto Yo siempre te lo he dicho No Quiero hablar Les dices Como Sabes que Es que Este video ya existe Y hazlo distinto No siempre tienes que Salir cantando Puede ser una historia No Es que yo vi que Y no tocar con mi grupo Y que salga siempre Pero sabes que Su grupo es el carátula Carón Y la neta Si el carátula Tiene trayectoria Tú vas empezando No A ver A ver Ustedes O sea Que piensas O sea Que es lo más difícil Que ha sido Este Creo que muchos Quieren hacer el musical A todo mundo Quiere estar tocando Y eso pues ya lo vimos todos Y lo hemos visto muchas veces Te puedes apoyar un poco En un musical Pero si creo que El storyboard Tiene que ser Parte importante Pero si la canción Es muy repetitiva Muy sencilla Y habla de lo mismo Pues aunque quieras Tú meterle una nueva idea Pues está difícil Ahora también Hay grupos Que son unas divas O sea Se ponen como divos A querer trabajar Y a pedir Como si De verdad Hubiera el presupuesto Muy grande Y me refiero Me tocó trabajar Con una banda de Ecuador No voy a decir el nombre Pero son de Ecuador Ah Triple X Ah sí Ah ok Yo no quería decir el nombre Ya lo dijo Miguelito Pero o sea Gente que O sea Que podría sonar muy chido Y que vinieron a famosear A dar la vuelta A hacernos perder el tiempo Para que después No se pudiera hacer el video Y después sacaban un video Que ya tenían viejo Refriteado Que habían hecho en Ecuador Entonces No se ponen a trabajar Y los grupos también Quieren pedir cosas Que no son acorde Al presupuesto Que se tiene Y la otra Y la otra no También es Tú entregas un producto Este alacrán Y luego te dicen las bandas No es que no me gustó Porque yo no quería esto Hay que hacer No igual En edición Ellos te dicen Mejor aquí ponle esto Y aquí ponle esto Pues yo lo estoy editando ¿No? Yo sé cómo podría funcionar Claro Pero te dicen No es que yo sí quiero Que vaya esto Pues ni modo O sea lo tienes que poner Si al final le cuentas El cliente ¿No? O sea es el que decide Pero tú le aconsejas Que es lo que mejor le va Pero hay muchas veces Que no quieren hacerlo Y se hacen lo que ellos quieren Aunque sea malo Para el video ¿No? Y tú le arrendes cuentas A un jefe al final del día ¿No? Y ese jefe ¿Qué te dice? Pues haz lo que te digan Oigan O sea Si se va Sí se va La parte de la banda Porque no nos están Contratando para producirlo Eso es muy importante Para grabar y editar Para grabar y editar Otro punto mira Sobre la mesa A veces la banda Cuando haces algo diferente La banda que consume El producto nacional No le gusta Porque ya lo ve fresa Lo ve diferente Ya no eres banda Ajá Y entonces Digo hemos hecho Algunos videos con ideas A lo mejor un poquito Distintas a lo habitual Y tiene mil vistas Ochocientas Y los comentarios son No No está bueno Y de repente Es un video muy bandoso Y tiene más vistas Y la gente dice Eso es lo chido Porque es el barrio También ahí es difícil Es que es muy complejo ¿No? Va desde seleccionar La canción adecuada Que es muy importante Tener los recursos Y aparte la gente Que a veces dice No a esto me gustó Porque se ve bandoso No a esto no me gustó Porque se ve bandoso ¿Quién los entiende Al final? A ver una cosa No creen que es momento También de empezar A cambiar el chip Aunque sean mil visitas Pero son mil visitas Que esa gente dijo Ok Es algo distinto Claro Que ya no han visto No creen O se siguen ustedes Encajando Con esa parte de que Pero casando con lo que No es que yo quiero Si mil visitas Pero para hacer algo distinto Tu canción Tiene que tener Ciertas características Y tiene que tener Algo distinto La canción va a funcionar Si tú Haces una buena canción No vas a O sea Puedes poner Puedes poner el video De apoyo Pero si la canción Es mala Puedes tener El mejor video Y la canción No va a funcionar Y yo creo Que eso es lo que le pasa A muchos de los grupos Escogen mal El sencillo O el video Que van a hacer Quieren hacer cosas Muy extrañas Con canciones Que no van a funcionar En tu caso En tu caso Tú escoges La rola O ellos te dicen No va a ser esta Y quiero esta Y punto No opines Pues el gire Te escogió El camiño Estardón No pero es una rola Escuchó todo el disco O sea Yo escuché la canción Y dije Esta es la rola Que quiero Que puede funcionar Y le dimos Un toque A lo que creíamos Que era Lo bandoso Para ese momento Sin caer En algo muy fresa Pero que no se viera Tan corriente Como los demás videos Si tu canción Habla de un camión Y habla de la calle Pues tienes que hacerlo así No buscamos algo así Pero la canción Está justificada Porque habla de eso De hecho Un video yo creo Que debe ir De raíz Desde la composición De la canción Si tu letra Es muy básica No vas a crear Algo súper artístico Y así Porque no da O sea No lo da Bueno y dejando de lado Los de asfalto Producciones Que escogimos la rola Que son culeros ¿Tú? No Cuando tú Escoge la rola Para las otras bandas O ellos te dicen No vas a llegar Con esto y punto No ellos escogen eso Ese es el error Es lo que habíamos dicho Yo creo que ahí va mal El ejemplo que les ponía A Miguelito Con Nostalgia Urbana Que le tira mucho A Nostalgia Urbana A mi me gustan Cosas que hacen Nostalgia Y le puse una canción Se llama Rock and Roller Búsquenla Es una rola muy prendida Está muy chida Está muy chida Y yo me pregunto ¿Por qué no hacen video De esa rola? ¿Por qué no hacen? Y le damos un giro A esa rola Y podemos hacer algo Totalmente distinto Más espectacular En un escenario Más chido No sé En la colina ¿Hay alguna banda Que tú le traigas ganas Para hacer video Y digas Pero por favor Déjenme Déjenme hacer el video Y se los garantizo Y los tucanes de Tijuana O no Mejor no me meto No, que ellos me busquen Sí, no Mejor no Sí Es que es muy complicado También Las manos son muy complicadas O sea Nosotros De este lado Si tenemos como que Algunos Con los que queremos trabajar Pero también Son ¿Cómo crees que te gusta Trabajar a Ticha Todo tiene que ver Presupuestos Sobre todo Es muy importante A mi me gustaría Que le hiciéramos video Al perro callejero Y Sangra Vándaro Son Los artistas Que creo que Aquí en Asphalt Le traemos Creo que Sangra Vándaro Pegaría mucho Con un buen video Pero no es tanto De que Ay, para que tenga tantos views No, yo no me caso Con eso Simplemente El trabajar Y hacer algo Para hacer algo O sea La cantidad de views O sea Que se haga viral Un video O sea Es importante Yo no me caso Con eso Me parece que Los demás Sigue lo que escucho Quieren miles de visitas Al final acabo Para que se venda Para que se venda Pero yo quiero Vamos a hacerlo Con perro callejero Y Como te decía Con Sangra Vándaro ¿Por qué? Porque creo que son buenos artistas También cabrón Y Podemos hacer videos distintos Fuera de lo Común Perdón chiquis ¿Qué prefieres? Un video que se haga viral Haciendo algo Que a ti no te gusta Como productor Que dices No, eso no está chido O un video que tenga mil vistas Pero que quedes Satisfecho Satisfecho con el producto De caído Y lo hemos hecho Hemos hecho videos con bandas Que no jalan Pero que a nosotros Nos gusta un chingo Como nos quedó Porque es la pasión Al trabajo Misma pregunta ¿Qué prefieres? Igual que quede Muy chido el video Pero que tú quedes A gusto ¿Usted que prefieres Todo adentro O nada afuera? Yo afuera Y sin condón No, no, no Pero ¿Cómo podríamos Remediar esto De los videos? Hablando con las bandas Diciendo ¿Sabes qué? Te conviene mejor esta canción No seas terco Mira, vamos a hacerle Por aquí Por aquí O dejarlos Yo creo que Lo más Ahorita lo más Chido Que se me ocurre a mí Es como hacer videos Con conciencia O sea Poner el ejemplo De algo, ¿no? Algo bueno Algo chido Entre comillas, ¿no? Y vamos a las conclusiones Señores Buenos videos Malos videos ¿Qué se hace En el rock nacional Chaparro? Yo agradezco A todas las bandas Que están trabajando Por los videos Fuerte abrazo señores Sigan así por favor Pero consejo Y escuchen Si uno les dice Por aquí Vamos a hacerle lo otro ¿Sabes qué? Eso no funciona Déjense guiar Porque también nosotros Queremos que salga bien El video Y amamos la escena Del rock mexicano Y déjense guiar Porque estudió En la escuela De Carlitos Espejel No cualquiera Y le invertimos Un barro Un barro Este, sí Hay que hacer más videos Con conciencia Y déjense guiar Este Sabemos O sea, estamos dentro De la escena del rock También sabemos Dese a dónde, ¿no? Miguel, Miguel Seleccionen bien Las canciones Déjense guiar Y a la banda Aprovechen Y disfruten Las cosas buenas Que hacemos No pidan cosas De barrio Ni de chelas Ni caguamas Estamos ya Evolucionando Ya estamos evolucionando Ya vieron Ya vieron Cómo estamos evolucionando El videoclip El videoclip Es una herramienta Muy importante Es una herramienta De apoyo Al sencillo De tu disco Por lo tanto Selecciona bien Tu sencillo Para que tu herramienta Visual Sea todavía Mejor Y no dejen Que el video Mate a la estrella De la radio Sigan trabajando En su música Procuren trabajar En su música Y entonces Sacarán Un buen video Esto fue Nieros el podcast ¡Woo!